su nombre es maría fernanda rosales mucho gusto pero se le conoce mucho más como fernanda ni fernanda ni es una exitosa actriz y también influencer de internet la huevo sube vídeos en los que destaca no sólo por su enorme carisma sino por su habilidad con el maquillaje y las manualidades pero me suena de la que durante mucho tiempo guau oye buen disfraz de sirena su audiencia disfrutó y sigue disfrutando enormemente horrible fernanda no tiene empacho en mostrar cómo es su vida y de todo logra hacer una situación interesante más aún cuando recientemente atravesaba una mudanza lo que para muchos es una situación en extremo no me acuerdo fernanda con su magia convertía su nuevo hogar en algo divertido ok pero un día de improvisto pasó lo inimaginable y lo curioso es que no se dio cuenta ella se dio cuenta su hija su nutrida audiencia a ok que miedo wey que se pregunten eso es peor wey me caga eso me caga eso uno se va a dormir bien tranquilo y al día siguiente pasó algo viste algo dijiste algo que según está tú estaba ok pero al día siguiente te das cuenta de que verga pasó eso no no mames no mames que sí se enojaron por esa mamada o sea tan que si estaba obsesionada con la sirenita esto es sólo una parte de la colección que tengo de la sirenita cuántos sirenitos en tres frases verga se los juro que no es la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola o sea que ya lo habíamos visto pero lo quiero ver otra vez está hasta arriba no pude haberla aplanado yo y lo que más me sorprende es que siempre la tengo en español y ahorita está cantando ay mi niña perdóname no sé qué edad tengas te voy a no sé que no está bien asumir la edad de una dama pero ya tienes como 30 años déjate de mamadas y tira eso wey si ya una con una que ya empieza a sonar sola no mames yo ya hacía una nueva fogata y sí 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 hoy se le movió el ojo a la otra portugués mira 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 el mariana el mariana y regresa y regresa los que se preguntan que si estaba obsesionada con la sirenita esto es sólo una parte de la colección que creo que no era eso la sirenita hoy se le movió el bra si estaba obsesionada con la sirenita esto es sólo una parte de la colección es de la hija que tengo de la sirenita de todos modos ya que la hija madure no me importa si tenga siete años que sea la verga a la verga las muñecas esto llamó tanto la atención que tuvo que subir un vídeo posterior demostrando que sí que había leído los múltiples comentarios señalando lo que yo pensando en el ojo wey a de comprar una sirenita pirada ocurrido y no sólo eso la euforia que causó fue tal que ella hizo esto pinche jabón en no sólo una de las muñecas se movió otra se activa sola sirenita en trisfraz verga se los juro que nos la ese verga le salió del al roberto no digas verga porque mi mamá está viendo el directo conmigo ok ya perdón 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 la palabra verga verga ya dije verga verga volvió a decir ver verga sigo diciendo verga verga sigo diciendo perder perdón tiene un refresco la primera vez que esa muñeca empieza a sonar sola o sea muy amigos yo no quería hacerles caso de grabar este vídeo pero ya muchos me lo están pidiendo a los que no saben en uno de los vídeos anteriores esta sirenita movió la mano y está que ya la tapé porque me dio miedo o sea te dio miedo la que se activa sola la que pudo ser un simple fallo de las baterías ya todas derretidas y no la que movió la mano sola y que es de peluche órale 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 muy muy inteligente empezó a sonar sola así que voy a cuál fue el resultado del experimento de fernanda grabó dos horas aproximadamente porque no tenía más capacidad tan 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 hoy otra vez movió la pata loco el favor hazme el favor el cabrón hoy cabrón pero esa es otra no y el que haga ver aquí llegamos a una conclusión el pedo no son las muñecas el pedo es el mueble el árbol de donde hicieron este mueble algo trae algo trae sin embargo más que la sola acción visible en el metraje el mismo según fernanda desencadena algo desagradable amigos a ver a ver otra vez otra vez otra vez otra vez sin embargo hermanas les quería decir que este proceso de autorreconocimiento que me están dando justo ahora ha sido increíble a pesar de la nanda desencadena al tóquer desagradable así es y estoy todo el vídeo de ayer y antier fue muy mala idea no sé si sea paranoia pero todo el día estoy sintiendo como si alguien se me acercara o sea siento pasos me explico siento como que retumba el piso como si alguien se estuviera acercando y en el vídeo que grabé ayer se aprecia que el cabrón salió en el espejo pero creo que era ella me acabo de dar cuenta que es el cangrejo y el cangrejo se cayó recuerden esta imagen se cayó el cangrejo qué 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 me acabo de dar cuenta que es el que grabé ayer ay se cayó el cangrejito wey mira estaba acá ay no pinches muñecas envidiosas estuviera acercando y no es muñecas envidiosas el cangrejo el cangrejo se llama si se llama sebastián vea el cangrejo pinches pendejos a mi tocayo no lo tocan pendejos en el vídeo que grabé ayer se aprecia que algo se cae así me acabo de dar cuenta que es el cangrejo el cangrejo se cayó recuerden esta imagen yo ya me voy la verdad ya no me gusta estar sola en esta casa pero recuerden esto oiga que no se supone que es el cuarto de su hija la verdad es que me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tiene explicación a lo de los peluches que se mueven hay una puerta tiene una manito pero una manito aquí mira mira como a la mitad de la mía la verdad es que me estaba tomando este tema muy a la ligera porque para mí todo tenía explicación a lo de los peluches que se mueven hay una puerta por la que corre demasiado aire y si se llega a abrir la principal esta se azota mueve cortinas mueve todo entonces para mí esa era la explicación y por si no me había alterado tanto pero marina tenía días diciéndome mamá oye y tu hija tata yo le pregunto que me decía un matata yo no sabía que era o sea para mí era hakuna matata no por la película del rey león así que hoy en el tema con su papá y en eso pensé yo nunca le he puesto la película del rey león todos los días vemos la sirenita y ya con mi novio salió la conversación de fantasmas a lo que ella respondió muy matata fue cuando dije no mames para ella matata es fantasma pero como ella aún no habla bien yo no la entendía entonces nada que le está diciendo tengo hambre estoy pensando en preguntarle no sé si me sepa responder porque ya está muy chiquita que es matata en donde lo ve que lo dibuje que lo dice niña eso la niña bautizó a aquello extraño ella lo llama matata matata dibujando matata como es el matata que ves gracias a su considerable no quiero hijos quiero ser estéril quiero ser estéril me busco una persona que investigue este tipo de casos paranormales y me comentó que me recomendaba grabar con luz calidad no sé que tenga que ver la luz también me recomendó grabar este lado del cuarto a ver qué pasa pobrecita ya le hicieron gastar en mamada y media días después ella sube el vídeo primero con una introducción explicando los que a primera vista no había visto nada pero que tras una inspección minuciosa de todo el metraje como quien no quiera hacer una cosa más por miedo a obtener una desagradable confirmación apareció esto no mames se ve clarísimo hola vergo ese pinche reloj de mierda ese pin ese reloj digo ese reloj ese teléfono ya no sé qué son los aparatos ya sabía wey los de toy story esto es toy story wey wey es que lo que pasa es que esta señora es es tonta o sea iba a insultarla pero tampoco voy a insultar a la señora no se fija tanto ven películas de terror y tan digo que diga tanto ven películas de disney para tener ahí muñeco y medio lo que le está diciendo este carrito teléfono es que le está llamando para que le hable por aquí como a goody le quiere avisar de algo y esta señora no quiere no quiere no lo presta no se pone no se pone trucha es como de arriba no sé en qué subirme no sé qué hay adentro imagínate tienes 18 años no es más wey más grande ponte tú tienes 25 años acabas de terminar la carrera estás empezando a ahorrar porque conseguiste un trabajo verguísima vas subiendo de niveles empiezas a triunfar en tu trabajo en tu campo laboral resulta que cumples 30 35 años decides que es momento de que todos tus ahorros y tu dinero empiece a funcionar ahorras para una casa preciosa que te gusta estás contenta con tu casa y con tu marido y en eso te crees mi amor estoy embarazada y a los 5 años la pinche escuincla se pone a ver cosas en tu casa verguísima y te arruina completamente todo o sea es que es que es que esto yo de veras que ganas que ganas de joderse hace un mes no he abierto esas puertas por lo mismo que está demasiado alto voy a ver si alcanzo con una silla o sea tienes el plan perfecto tienes el plan perfecto ahí arriba que según la niña Fernanda ha de investigar por eso no construían clases claro que asco es hay perro 53 mil vistas por historia ya 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 puede llegar ya puede llegar a decir como que quieres que te pague no sabes quien soy ya puede llegar así no importa que sea una tele lo que se está llevando de Liverpool ya puede ya puede que es eso ay cabrón pinche escuincla que escondiste eso es una caja de lentes está llenísima de polvo yo creo que bácala si tenía ahí ya bastante tiempo bácala que es eso es un amarre no sé por qué pero seguro si claro es un mechón de es un amarre loco es un amarre o sea yo no sé de amarres pero quiero pensar que si es un amarre y ya lo tocó aparte esta mujer inga tú ya se enamoró 1992 ay 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 es un muñeco quiero pensar de todos modos lo va a quitar creo que si es un muñeco quiero pensar si de todos modos a la verga chicos como les había comentado yo ya no quiero buscar nada paranormal en mi casa porque tal vez yo misma soy la que está provocando que esto suceda porque lo estoy alimentando pero yo justo no quiero y muestran la cola de la barbie pero también les platiqué que si llegaba a pasar cualquier cosa me iba a encargar de informárselos marina quería jugar con esto nunca se lo presto porque está muy chiquito se lo puede comer no sé me da mucho miedo está ahí justo donde están sus alimentos pues alguien se los pasó a marina de repente ya los tenía ven mi amor párate aquí véanos a ver ven riolu ven ¿qué viste ahí? ¿qué viste ahí hijo? ¿qué hay ahí? a ver mira pero dilo en la cámara dilo en la cámara ¿qué viste ahí hijo? a ver a ver riolu a ver ¿qué hay ahí? ¿qué hay ahí? a ver vas vas huélelo huélelo ¿qué hay ahí? vas riolu si no fue ella ni el novio ¿quién le dio esos juguetes tan pequeños a la niña? más allá sucede todo lo que Fernanda temía aquello que de hecho es de conocimiento cuando menos creencia popular que mientras más piensas en estas cosas más las atraes y no solo eso todo lo que experimentan en esta nueva casa los obliga a retraerse cada vez más para estar juntos en espacios reducidos qué miedo hasta tuvieron que moverse después de todo lo que han visto que pasa en el cuarto de mi bebé decidimos traernos su camita aquí al lado de la nuestra obviamente nunca se acostó sola en ese cuarto pero decidimos traernosla para que pase el menos tiempo posible ahí bueno pusimos esto improvisadora porque ella dice que ve una doctorita así le dice una doctorcita en este pasillo es el pasillo del closet del vestidor y para allá está el baño obviamente su baño ya tampoco lo usamos nos da muchísimo miedo doctorcita esta pendeja se está quejando y tiene un doctor en casa güey decidimos poner esto porque ahora que Marina drogas gratis dice que ve a alguien ahí sentimos que alguien nos ve toda la noche estoy pensando seriamente en grabar esa habitación para saber si realmente hay algo o no o Marina lo está imaginando como no es cierto doctor Arthur no es cierto contexto doctor Arthur si es doctor ok doctor una disculpa no sé solo que si ahora grabo aquí y realmente pasa algo ya no vamos a tener donde dormir ya van a estar cerrados todos los puertos en este punto ocurre algo muy personal ahí es donde ya se habla de la regadera el novio de Fernanda sufre un aparatoso accidente ay verga güey es por ello que ay pobrecito güey hasta se madreó la cara chale chale que maltrice sea su su al ver una silla de ruedas pobrecito güey ok chicos este es nuestro cuarto y esta es la silla de ruedas que ya está usando Jorge después del accidente la silla de ruedas siempre está acomodada aquí por si se le ofrece ir al baño o lo que sea hacerlo rápido últimamente hemos encontrado todas las mañanas la silla de ruedas acomodada aquí yo creo que es imposible que se pueda mover sola así que voy a grabar toda la noche para ver realmente qué es lo que está pasando o por qué se está moviendo grabé dos noches seguidas el primer día no logré captar nada pero el segundo ay cabrón ay cabrón qué me despertó el ruido del golpe te despertó ese ruidito no mami qué feo güey qué feo tener el sueño tan ligero qué feo güey se levanta con nada pobrecita güey ya me sentí mal por ella se levanta por todo güey o sea yo en un día cansado pero así cansado 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 no importa que hay una balacera allá afuera a mí no me levanta a mí no me güey me he dormido me he quedado dormido cansado cansado ya temblado pobre matata güey no tiene piernas y ocupa la silla y siempre se la quitan me encanta que son dos segundos dos segundos lo que pasa entre el toque y me desperté mira y choca tres dos uno a estas alturas fernanda está recibiendo recomendaciones de muchas personas algunas son interesantes ¿cuál es el matata? respecto al fantasma que mi bebé dice que ve una psicóloga al ver mis historias de instagram me dijo que por la edad de mi bebé me recomendaba que en vez de que ella lo dibujara yo lo dibujara así que estoy haciendo unas figuritas simbólicas de todo lo que ella me ha dicho que ha visto por ejemplo un fantasma literal el típico fantasma una niña chiquita la do... verga yo si estaba pensando ay la niña ya dibuja bien verga torcita que ella mencionó últimamente no creo que eso lo haya hecho un adulto bueno más o menos espero que le encuentre la forma y decidí agregar este símbolo literal el diablito decidí agregar este símbolo porque una vez vio el cráneo de un toro y dijo que ese era el matata también agregue colores para que me indique de que colores lo que ve a ver mi amor tú dices que aquí en tu cuarto ves un matata ¿cuál de estos es el matata? ¿hmm? ¿cómo es el... respóndeme hija a ver a ver a ver a ver otra vez vamos a grabar otra vez hija pon atención mamita te estoy hablando ¿quieres más juguetes? bueno tenemos que hacer que este video salga bien a ver ¿cuál es el matata? estos es el matata chingada madre obedece ¿cómo es el matata que tú... a ver ¿cómo es? es mi amor ¿es este? ¿y de qué color es mami? rosa paralelo a lo que ella hace para conocer más de esto las cosas extrañas en la nueva casa siguen sucediendo no mames no mames o sea a ver no quiero tener hijos no quiero pero me haría mucha ilusión tenerlos y comprarles así cositas para que juegue ya sabes un montón de juguetes los que él quiera nada de Max Steel si es hombre Barbie si es mujer no, 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 no el que él quiera pero así a lo pendejo a lo pendejo eso sí me emociona eso sí está verga eso sí para que cuando se vaya de vacaciones o algo ya este de ay Max Steel yo quiero yo quiero mames o sea son las 3.45 de la noche yo nada más venía a ver qué había de comer en la cocina porque literal no puedo dormir a huevo eso soy yo soy yo no puedo dormir vamos a ver qué había de comer y soy no sé si escuchan es súper difícil de creer pero se escucha la voz de un niño aquí güey las perras están como locas golpeando la ventana esa puerta no está abierta ni siquiera sé dónde se escuche en base a esto toma una resolución están pidiendo que investigue qué pasó ayer en la noche y que grabe el momento en el que abra las puertas para saber que a la verga hasta tiene suero para hacer tiktok escuchaba a las 3 de la mañana ayer no mames esa madre está mejor que mis luces para hacer stream güey qué asco están saliendo varias de estas del closet no mames qué asco limpia tu casa ella responde a una pregunta que a estas alturas seguro muchos están haciendo les voy a aclarar su edad porque no me voy de esta casa tengo un mes y medio viviendo aquí simplemente díganme si ustedes saldrían en plena pandemia a buscar casa y llegar a un lugar nuevo desconocido no sabes quién estuvo ahí tú tampoco sabes quién estuvo ahí aparentemente o sea tú tampoco tienes idea de quién estuvo ahí o sea ya lo hiciste o sea hacerlo otra vez no creo que te salga peor ya sería muy mala suerte vivir con personas para hacer trato la mudanza cómo cargaría yo sola todo ustedes saben que jorge ahorita está en silla de ruedas entonces él no podría ay pobre de jorjito wey ayudarme chale ya me sentí mal por jorge me burlé de él al inicio del del video maldita sea simplemente no puedo cambiarme ahorita en plena pandemia y así entre reflexión y reflexión finalmente es la niña la que sin querer nos hace dar cuenta de lo que realmente quiere decir la palabra matata matata mata mata no es exactamente como la pequeña se refiere a fantasma entonces escúchala con atención escribió chicos ya quería grabarles la parte 2 de la entrevista para que Marina identifique el fantasma que viene al cuarto pero simplemente desapareció la libretita donde ella había hecho los dibujos así que los tuve que volver a hacer y ojo acaba de pasar el guayer ayer ella estaba jugando ahí mismo yo estaba frente a ella jugando también y se le quedó viendo a la puerta en eso dice matata fantasma y luego le cambia completamente su semblante y dice mamá me mató de donde va a sacar ella eso o sea Jorge y yo nos quedamos congeladísimos de que que pedo que acaba de decir en exclusiva a ver hija que dijiste mi amor tu dices que en el cuarto ves un matata cual es el matata que ves en el cuarto a la verga matata cambió wey matata mamá mata está diciendo que el apellido de su mamá es mata ya sabe leer un aplauso un aplauso para bebé como no dejen de poner esa madre Fernanda es por recomendación de la gente decide hacer el experimento sería yo o sea si sería yo o sea yo a pesar de que me sé varias cositas por ahí si me pasa algo así yo no sabría que hacer yo a huevo diría en los comentarios alguien dijo que echara talco a la entrada porque no sabes que más puedo hacer el experimento del talco si sería yo de verdad no saben la cantidad de personas que me peden que hiciera esto pero bueno ya lo hice amigos ya les hice caso así que vamos a ver si se logra marcar algo en el talco mañana chicos esta es la parte 2 del experimento del talco y la verdad estamos muy sorprendidos no nos esperábamos esto aparecieron unas huellitas al parecer son de animal pero no sabemos de qué animal nosotros no tenemos ningún animal adentro de la casa nuestros perritos son pitbull grandotes enormes a comparación de estas huellas y no han entrado a la casa y si tienes ratas tampoco parecen ser huellitas de rata porque si están muy grandes que miedo ya sin pinche sentido o sea ya sin pinche sentido primero primero pensábamos que la niña veía cosas que tenía un amigo que le hablaba luego descubrimos que había una rosa un mechón de pelo y un bebé guardados en su ropero luego ahora al parecer un tlacuache maquiavélico y demoníaco se metió ya no entiendo ya no entiendo y al parecer van directo al closet vean esto vean vean o sea aquí también hay como una huellita no tiene lore no tiene lore espero el desenlace porque esta conclusión a menos de que el matata quiera que maten a su mamá y tenga de mascota un tlacuache con correa no sé si logren ver por la luz miren ahí está es como si hubiera subido al closet es estúpido si hubiera entrado algún animal yo lo hubiera visto poco después de este acontecimiento sube un metraje más último a ver amigo solo quiero grabar este video para documentar que hoy a las 3.8 de la mañana se está escuchando que alguien está tocando la puerta de mi casa lo cual es muy extraño porque para eso tuvieron que abrir el portón eléctrico primero y nadie lo abrió y ahí se corta ahí se corta si quieres que continúe documentando las anécdotas de Fernanda Rosales por favor házmelo saber tú tendrás la última palabra pero antes de terminar quisiera que tú escribieras qué harías en su lugar chale chale si el video te gusta a ver como yo lo veo más bien ese estuchito que tenía un mechón de cabello pues me imagino que es de un bebé que falleció wey no yo creo me suena a eso un bebé que falleció y que la mamá lo mató qué tal y por eso dice matata yo digo esa es mi teoría yo nuevamente el cerdito de la verdad lo dejo ahí esa es mi teoría esa es mi teoría así es lo resolví yo solo wey fácil no hombre fácil en